Es un gusto conversar contigo nuevamente y bueno, hoy estamos reunidos como para conversar un poquito sobre la figura de Jesús, que fue lo que nos comprometimos en el último vídeo a hacer. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Emilio? ¿Qué tal, Jorge? Pues estoy muy bien, muchas gracias. Arrancando el nuevo año con energía, con fuerza, con ganas de vivir cada maravilloso instante que nos traiga el 2019 y, por supuesto, muy contento de compartir nuevamente contigo y con todas las personas que te siguen a ti y, por tanto, van a seguir también este encuentro. Encantado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, en principio yo quería preguntarte un poquito si la figura de Jesús, digamos, siempre estuvo presente en tu vida, si es algo que lo aprendiste de otros, que lo adoptaste por voluntad propia, un poquito eso me interesaría saber. Muy bien. Bueno, quizás responda inmediatamente a esa cuestión, Jorge. Lo primero es compartir que la figura de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, como me gusta a mí llamarlo, es una figura, tal como la percibo, de una enorme trascendencia. Enorme trascendencia por ella misma, por lo que supuso, por lo que fue, por lo que sigue siendo y también de enorme trascendencia por sus aportaciones a la evolución en consciencia de la humanidad. Yo voy a referirme a él en este encuentro contigo de una manera muy coloquial, muy coloquial, como yo estoy convencido que él quiere que nos refiramos a él, a su obra, a su vida, a su mensaje, pero no quiero que quede ni mucho menos a un lado el hecho de que, aunque nos refiramos a él de una manera coloquial, es una figura de una enorme trascendencia. Le ocurre como a esos grandes maestros, que por su sencillez, a veces hablamos de ello quitándole incluso ese barniz de maestría, pero claro, no es el caso. Es decir, vamos a hablar de forma coloquial, vamos a hablar de forma sencilla, pero en ningún momento esa coloquialidad, esa sencillez, va a ir en detrimento del enorme respeto a lo que es su figura y al convencimiento de la enorme autoridad que tiene su mensaje espiritual, su mensaje moral y su mensaje de consciencia. Yo digo esto porque a veces, inevitablemente, en la conversación van a aparecer expresiones que pueden, de alguna forma, parecer que está desmereciendo esa importancia, esa trascendencia. En ningún modo es así. Lo que ocurre es que también la autoridad que su obra y su ser conlleva, pero también su sencillez, permite que nos expresamos de manera coloquial. Dicho esto, la figura de Jesús de Nazaret en mi vida tiene una gran importancia. De hecho, desde que yo tengo uso de razón, fue una figura espiritual que ha estado muy presente en mi vida. Yo recuerdo cuando yo tenía 12, 11, 13 años, cuando iba al colegio. Yo estudié en un colegio de padres claretianos y cuando iba al colegio, el colegio tenía un colegio muy grande de la ciudad. Dejo del colegio, en el recinto del colegio, una gran iglesia. Y al colegio se puede entrar directamente por alguna de sus puertas o a través de una de las puertas laterales de la capilla. Yo lo que hacía siempre, todas las mañanas, es irme un cuarto de hora antes y estaba en esa iglesia compartiendo con Jesús ese cuarto de hora de inicio del día antes de ir a clase, antes de comenzar en sí la jornada docente. Yo era un crío, pero esto para mí era una necesidad. Ciertamente, conforme fue pasando el tiempo, yo creo que tuve en mi vida que llevar a cabo algunas de las cosas que no tienen que ver tanto con mi dharma, es decir, con lo que es mi propósito espiritual, mi propósito en consciencia de vida, sino que tiene que ver con mi karma, con cerrar círculos de cuestiones que vienen de vidas pasadas. Y eso hizo que entrara por unos derroteros donde, aunque la presencia de Jesús y el respeto hacia él siempre estuvo ahí, pero no tuvo esa significación que tuvo en mi época joven. Eso sí, a partir de, ahora tengo 60 años, a partir de los 42, 43, la figura de Jesús volvió a aparecer nuevamente en mi vida y sigue estando ahí. Y para mí es, hay muchos maestros, lo que en la tradición oriental llaman mahatmas, maestros que han completado su evolución espiritual en el plano humano y que nos siguen acompañando. En esas tradiciones orientales se señalan algunos mahatmas que, por decirlo de alguna forma, puede ser que tenga una autoridad, un nivel incluso superior al de Jesús. No lo discuto, no quiero entrar en ese debate, pero lo que no cabe ningún tipo de duda es que para mí es mi maestro. Es la persona, el ser en el que confío, es el ser en el que deposito mis reflexiones y del que tengo respuesta cada vez que lo requiero. Bien, muy bien, muy bien. Bien, y con respecto, para empezar un poquito, al Jesús histórico, porque, bueno, algunas personas lo consideran revolucionario y, de hecho, en esa misma época donde él vivió, bueno, los judíos estaban esperando un Mesías liberador de los romanos y ellos creían que el Mesías era él, ¿no? Que iba a venir a caballo con espada a liberarlos y nada que ver, ¿no? Incluso hasta su propia madre, sus propios parientes, bueno, lo entendían así, ¿no? Y, ¿qué opinas vos de este Jesús histórico y de personas que todavía, como de hecho los judíos, no creen que haya sido el liberador y lo esperan todavía? ¿Qué podrías hablar de este tema? En Jesús histórico se mezclan, pero de una forma que yo considero que es armónica, no contradictoria, dos líneas. El linaje, vamos a llamarle político, y el linaje espiritual. El linaje político, sin ningún tipo de duda, que es el que tú acabas de hacer referencia, que es el linaje político, estaba presente en la figura de Jesús de Nazaret. De hecho, los textos cristianos, el Nuevo Testamento, los evangelistas, se empeñan en hacer una descripción de la genealogía de Jesús de Nazaret para poner de manifiesto que entronca directamente con la dinastía de David. Y eso no es por casualidad. Esto tiene que ver precisamente para reafirmar, para poner de manifiesto, que tiene una línea sucesoria directa con lo que fue el trono de Israel. Y que, por tanto, en Jesús de Nazaret confluían los derechos dinásticos como para ser el auténtico rey de Israel. No el rey títere, puesto por los romanos, que es lo que venía sucediendo en aquella época, sino el rey verdadero, que por estirpe, por linaje, le correspondía el ser el que encabezara ese trono de Israel. Esto estuvo presente en la vida de Jesús. Jesús era conocedor de esto, su familia, lógicamente, era conocedora de esto, y una parte significativa de sus discípulos, de las personas que lo siguieron, no solo eran conocedoras de esto, sino que en esto centraron lo fundamental de la labor de Jesús. Entre sus discípulos, entre el más de centenar de personas que constituían el grupo central, que en los hechos de los apóstoles se denomina camino, las 120 personas, la mayoría, curiosamente, mujeres, que conformaron el núcleo fundamental de los que lo seguían, había entre muchos de ellos el convencimiento de que lo fundamental de Jesús de Nazaret era este entronque político que iba a posibilitar que, unido a sus poderes, por decirlo de alguna forma, a sus facultades, liberara a Israel del dominio romano y volviera a establecer una dinastía legítima en el trono de Israel. Esto estuvo muy presente en la vida de Jesús de Nazaret, esto estuvo muy presente en personas que se le acercaron, en grupos como los celotes que encabezaba el que hoy conocemos como San Pedro, que pertenecía a esa ramificación de la oposición judía a los romanos, y que vieron en Jesús, precisamente, la persona con capacidad para realizar la expulsión de los romanos y la liberación de Israel, esto estuvo enormemente presente. Ahora bien, ahora bien, en Jesús de Nazaret había otra línea, que sin ningún tipo de duda, aunque muchos de sus seguidores no lo entendieran e incluso no lo percibieran, era la fundamental, que es el linaje espiritual. Jesús de Nazaret era un alma enormemente evolucionada, un alma que en su nivel de autoconsciencia está muy por encima de lo que tú, yo, la inmensa mayoría de la humanidad actual, y han pasado dos mil años, podemos estar, y un alma que cuando encarna, nace con un propósito que no es político, aunque tenga también ese trasfondo político, sino que es claramente espiritual. La venida de Jesús a este mundo tiene que ver con la colaboración para aumentar el autoconsciencia, para colaborar en aumentar la autoconsciencia de los seres humanos. Esto es lo básico. Y tanto es lo básico que él dijo una y otra vez que mi reino no es de este mundo. Sus mensajes una y otra vez insistieron en eso, aunque una gran parte de aquellos que le escuchaban seguían todavía interpretando sus palabras exclusivamente a través del linaje político y no a través del linaje álmico espiritual que Jesús atesoraba. Yo no tengo ninguna duda de que su madre, y entre comillas su padre, José, tenían conocimiento de esto. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que María y José sí conocían, que mucho más allá de lo que era la línea, el linaje histórico político real de Jesús, lo básico de ese niño que después creció, se hizo joven y se hizo un adulto con la vida que todos sabemos que desarrolló, lo fundamental no era la parte del linaje político, sino que era lo que estaba llamado a hacer desde el punto de vista espiritual. Jesús y José fueron testigos de primera mano, de los mensajes que le vinieron de otros planos para que tuvieran consciencia de que ese niño que iban a hacer en el seno de su familia no era un niño cualquiera, era un alma muy especial. Y ellos sí sabían, ellos sabían sobradamente. María en particular era perfectamente conocedora de que Jesús vino a ella, no para llevar una vida, entre comillas, normal, no para llevar una vida, entre comillas, de recuperar el trono de Israel y la liberación del pueblo judío, sino que había otras claves mucho más profundas en ese niño. Bien, muy bien. ¿Y qué nos podés contar de la niñez de Jesús? Que hay tanta incógnita, ¿no? O sea, por lo menos ningún evangelio canónico habla sobre la niñez, o al sumo hay alguna referencia, pero quizás sí algún apócrifo, he leído el deseo de Santiago, pero no hay nada avalado que hable sobre la niñez de Jesús. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué ese resguardo, no? Yo no lo veo tanto, Jorge, como que se quiera guardar nada, sino que simplemente Jesús de Nazaret, no nos podremos olvidar que con independencia de que fuera un alma enormemente evolucionada, encarna en un ser humano. Y cuando se encarna nuevamente en el plano físico humano, hay un periodo inevitable donde la consciencia queda solapada. En la mayoría de los seres humanos, esa consciencia solapada es de por vida. Es decir, con dificultad, vamos saliendo de esa amnesia, vamos saliendo... Abriendo un poco. Eso, algunas personas no salen nada, otras un poquito, un poquito vamos asomando la cabeza. Pues bien, en el caso de las grandes almas, por decirlo de una manera muy coloquial, también necesitan un tiempo. Yo no tengo ningún tipo de duda de que Jesús de Nazaret, su niñez, su adolescencia, entre comillas, fue bastante normal. Es decir, se dedicó a lo que se dedica un niño, a lo que se dedica un adolescente, vivió experiencias como niños, en fin, las normales en su época, las normales en la localidad donde vivía, en las relaciones con la gente que le rodeaba. Sin duda ninguna, ese alma de un gran nivel de autoconciencia estaba ahí. Pero en aquellos momentos, en aquella tierna infancia, en aquella adolescencia, correspondía lo que correspondía. Tenemos algún destello, de hecho los evangelios cristianos nos narran algo al respecto, hombre, de que siempre fue un niño especial. De que fue estos niños que hoy, por ejemplo, hoy, nos dicen las madres, es que este niño habla y nos hace unas preguntas o realiza unas afirmaciones que nos quedan. En el caso de Jesús parece que pasó algo parecido, pero con mucha más potencia. Es famosa la narración que hay en los evangelios del Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando a Jesús y a María, en una visita al templo, Jesús se les pierde, entre comillas, y cuando por fin lo encuentran, está hablando con los rabís de ese templo y le está hablando con una maestría, le está hablando con una autoridad, que a todos los que lo están escuchando los tiene con la boca abierta. Es decir, que esos destellos estaban ahí. Porque, claro, ese alma, aunque el cuerpo fuera todavía de niño, de adolescente, ese alma impresionante estaba ahí, estaba ahí presente. Pero, no obstante, yo creo que no tenemos muchos datos, no tenemos mucha información de ese Jesús niño, de ese Jesús adolescente, porque en gran medida fue una niñez y una adolescencia, como tantas otras, con independencia de que tuviera también manifestaciones especiales, como este pasaje de los evangelios del templo que acabo de recordar. Sí parece, sí parece que llegada la edad de la adolescencia, al pasar esta edad, Jesús sí tuvo cerca a personas que le condujeron a determinados foros, a determinados centros para que esa grandeza de su alma pudiera empezar ya a plasmarse, pudiera salir de cualquier tipo de amnesia, de cualquier tipo de envoltura. No se nos puede olvidar, para empezar, que cuando se produce la matanza de los niños, que tiene lugar poco después del nacimiento de Jesús, porque Herodes se vuelve como locos, el títere, que habían puesto los romanos como rey de Israel, se vuelve como locos y como había profecías que hablaban de un mesías, empieza a matar niños a diestro y siniestro, Jesús y María, perdón, José y María, toman la decisión de irse a Egipto, se van a Egipto. Creo que no hace falta decir mucho más, Egipto. No se van a algún otro territorio cercano, se van a Egipto, donde las tradiciones esotéricas, espirituales, místicas, tenían, venían teniendo desde hace mucho tiempo, una enorme trascendencia. Es indudable que María y José, por las razones que fuesen, tenían contactos en Egipto. Si no, no te vas a Egipto, no te vas así por la buena. Sí, pero en Egipto tenía algunos parientes. Claro, tenían parientes, tenían contactos, y esos parientes, esos contactos, no solamente se tuvieron en aquel momento, sino que se mantuvieron. Y eso hizo posible que posteriormente, cuando Jesús ya era un joven, un joven en edad, entre comillas, de empezar ya a plasmar lo que su alma en realidad poseía, hay indicios de que volvió a ese Egipto. Y que en Egipto estudió en escuelas de misterios, que simplemente le sirvieron para recuperar la autoconciencia que ya atesoraba. También hay indicios por el tipo de mensajes que da, sobre todo por el tipo de mensajes, por el tipo de parábola, por el lenguaje que utiliza, de que también estuvo en íntima conexión, en esa juventud, con ese famoso grupo que era judío, pero que era enormemente místico, que eran los eseños. Los eseños, dentro del mundo de la religión judía, era un grupo muy especial. Yo creo que todos somos conscientes que todas las religiones tienen una parte más superficial y después tienen una parte mística. En el caso de la religión cristiana, hay una iglesia oficial, pero siempre ha habido, en conjunción con ella, ha habido hombres y mujeres que han profesado, han divulgado, han practicado una profunda mística cristiana. En el ámbito de la lengua castellana, grandes místicos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como Fraulí de León, como Miguel de Molinos. En el ámbito de la mística cristiana, ya no solamente de lengua castellana, grandes místicas como fueron las vellinas, como Gidelegarla, por ejemplo, o Beatriz de Nazaret, por poner dos ejemplos. Hubo siempre en el mundo de la cristiandad, de la religión cristiana y de la religión católica, una parte superficial y una parte mística. Nos vamos a la religión islámica y nos encontramos lo mismo. Hay una religión, vamos a decir así, superficial, y después está una corriente mística que fundamentalmente está configurada por el sufismo, con esos grandes personajes que fueron al-Jalal, Ibn Arabid, Rumi, etcétera, etcétera. Pues bien, en el ámbito del judaísmo pasaba por aquella época algo parecido. Es decir, había una religión, fundamentalmente dirigida por una de las tribus de Israel, por la tribu Levi, que es la que se encargaban de las labores sacerdotales, pero había también un grupo que era el eseño que yo lo ligaría a la corriente mística del judaísmo. Una corriente profunda, una corriente que era conocedora de la divinidad que todos los seres humanos atesoramos y que con base en ello rompía moldes a los cultos, a los ritos, a las formalidades de la religión superficial. Con ese grupo eseño, Jesús, también hay indicios, y yo creo que es comprobable por el tipo de mensajes que da, que estuvo no solamente en conexión, sino que aprendió. Aprendió con ellos o recuperó parte de la amnesia, de esa gran alma en autoconciencia, se fue quitando el polvo, por decirlo de alguna manera, en conexión con estos grupos. Y yo creo que a esto dedicó fundamentalmente Jesús una buena parte de su vida, a recuperar una maestría que era innata, pero que tenía que desenvolverse. Lo hizo en conexión con escuelas de misterio de Egipto, lo hizo en conexión con la mística más profunda de la religión judaica de la mano de los eseños, y por fin, Jorge, llegó un momento, llegó un momento en el que ya estaba preparado, en el que ya estaba preparado. Ese momento en los evangelios cristianos se simboliza por su bautismo en el río Jordán. Es decir, cuando ese otro gran personaje, que es Juan el Bautista, que le llamamos nosotros, que también tuvo un nacimiento muy especial, porque hay que recordar que su madre, que era prima de María, lo tuvo en una edad donde ya no podía tener. Ambasado, claro. Efectivamente, y sin embargo, se quedó embarazada y tuvo, pocos meses antes del nacimiento de Jesús, tuvo a Juan, y Juan fue el adelantado. Es decir, Juan le correspondió, al alma encarnada en Juan, le correspondió ser el adelantado, el que iba preparando el terreno. A la labor de Jesús de Nazaret. Y con ese bautismo en el río Jordán, Juan, por una parte, reconoce a Jesús como el auténtico maestro, le cede el testigo, no mucho después Jesús, perdón, Juan muere asesinado, muere ejecutado, y le cortan la cabeza. Le cede el testigo, y esa voz que se escucha, Que nos relatan los evangelios cristianos, donde se dice que es la voz del mismo Dios, la voz del Padre, hablando de que este es mi hijo muy amado, es una representación esotérica preciosa para reafirmar que Jesús ahí ya estaba preparado, ya estaba absolutamente en condiciones. Ese alma ya se había hecho plena en el cuerpo de Jesús de Nazaret, y ya estaba en condiciones de empezar a llevar la vida pública, que llevó durante tres años, para que con su vida y con su obra, marcara en sus mensajes, en todo lo que nos transmitió, marcara algo que ha sido enormemente importante para la evolución de la humanidad. Sí, sí, estoy muy de acuerdo, y bueno, creo que a posteriori de eso, los eseños siguieron sorprendiéndonos con todo el material que se encontró, el rollo del mar muerto, y un montón de cosas muy interesantes, ¿no? ¿Y vos qué crees de entonces que poco a poco fue siendo consciente de su divinidad? Digamos, no era consciente él de su divinidad. Pero su alma, el nivel de autoconciencia, como cuando la tuya o la mía al nacer, es la que era. Eso sí, como te decía antes, cada vez que encarnamos en un cuerpo físico, esto de las reencarnaciones no es labor sencilla, no es labor sencilla. Volver otra vez a lo que yo llamo un coche, a un yo físico, mental y emocional, con la personalidad que va a ello asociado, eso no es un tema simple. Es verdad que las reencarnaciones tienen la ventaja de que a nuestra alma le ayudan a evolucionar con mucha rapidez, entre comillas, o debiera, debiera servirle para evolucionar en rapidez. Porque si viviéramos 10.000 años, por ejemplo, y solamente nos encarnáramos una vez, bueno, pues en 10.000 años tú puedes desarrollar muchas experiencias. Pero es obvio que estarás encorsetado por un formato que no puedes cambiar. Por ejemplo, si has nacido como hombre, eres hombre. Si has nacido como mujer, eres mujer. Tu familia es tu familia, no puede ser otra. La cultura es la cultura. La cultura es la cultura. Las épocas. Sin embargo, con las reencarnaciones, todo esto salta por los aires. Tenemos una gran libertad a la hora de cada nueva encarnación, hombre, mujer, épocas históricas, situación socioeconómica, tipo de familia. Y eso nos posibilita crecer mucho. Nos posibilita elegir experiencias nuevas en cada encarnación con un margen de maniobra que si viviéramos muchos años, pero en una única encarnación, no tendríamos. Con lo que la reencarnación, entre comillas, es una bendición para la evolución en autoconciencia de nuestra alma. Pero ahora bien, ahora bien, cada vez que volvemos a encarnar, pues hay otra vez que volver al coche, hay otra vez que empezar el juego, entre comillas, y eso requiere simplemente un tiempo. Tanto es así que para muchos seres humanos ese tiempo es toda su vida, es decir, fallecen físicamente y no han terminado ni siquiera de volver otra vez a mínimamente darse cuenta de que no son el coche, sino el conductor que ha encarnado en ese coche para vivir las vivencias propias de la experiencia humana. Y en el caso de Jesús de Nazaret, esto fue un proceso, entre comillas, rápido, que le permitió que con veintitantos años, con treinta años, estuviera en plenas condiciones de vivir esas experiencias que eso sí, los evangelios en general nos transmiten con tantos detalles. Y aquí, Jorge, para responder completamente a la cuestión que me has planteado, quiero abrir una duda, una duda, pero una duda que planteo no para que nos paralicemos con ella, no una duda pasiva, sino una duda activa, una duda que nos ayude a investigar, que nos llame, que nos reclame a investigar y a indagar. Me refiero a lo siguiente, compartiendo la figura de Jesús con personas que tienen mucha sabiduría espiritual y que esa sabiduría espiritual no solamente se da en el ámbito occidental, sino que tiene mucho que ver con tradiciones espirituales muy antiguas orientales, la disyuntiva que se abre es la siguiente. Por una parte, no hay ningún tipo de duda que Jesús fue lo que en términos budistas se conoce como un bodhisattva, pero un bodhisattva es un alma que ha completado su ciclo de evolución, ha llegado al máximo al que en el plano humano podemos llegar y vuelve a encarnar, vuelve a encarnar, no por algo que tenga que ver con experiencias que necesita vivir, porque ya no necesita vivir experiencias, porque ya ha completado lo que es su proceso evolutivo y se encarna por amor, simplemente por amor a la humanidad. A los más interesados en la figura del bodhisattva, hay en internet mucha información, hay una maravillosa, una especie de maravilloso poema que es el voto del bodhisattva, que es el voto de seguir encarnando para ayudar a la liberación en consciencia de todos los seres sensibles y hay un consenso en el ámbito de esta sabiduría oriental a la que me estoy refiriendo ahora acerca de que Jesús fue un bodhisattva. A partir de ahí los bodhisattvas actúan de dos formas, Jorge, actúan cuando vuelven a reencarnar por puro amor y para compartir con las experiencias que pueden ayudarnos a los demás a seguir el sendero que ellos ya han recorrido, los bodhisattvas lo pueden hacer como lo que son, como almas muy evolucionadas en autoconciencia, lo que venimos hablando ahora con relación a Cristo Jesús, pero también hay bodhisattvas tan especiales que en un momento concreto de su vida se convierten en receptáculos de lo que en esa terminología esotérica podríamos llamar un avatar, un avatar. Un avatar ya no es un alma que ha recorrido un camino en el plano humano, sino que es una especie de rayo divino limpio, un rayo divino de una enorme potencialidad, tan enorme potencialidad que no puede encarnar en el plano humano y que la única forma de encarnar en el plano humano es porque tenga un receptor con unas cualidades vibracionales tan impresionantes que permitan que se produzca, si me permite que me exprese coloquialmente, el aterrizaje del avatar en él. En el ámbito oriental... O te referís a que no hubiera coches de los soportes, digamos... Efectivamente, salvo un coche ya que hubiera tenido primero un alma de un bodhisattva encarnada en él y que a lo largo de su adolescencia, de su juventud, le hubiera dando una serie de cualidades que en un momento determinado sí permitan que ese rayo del avatar entre en él. En el ámbito oriental hay personas sabias que consideran que Jesús de Nazaret precisamente hizo esto. Es decir, que fue, por supuesto, un bodhisattva, pero fue un bodhisattva después tan especial que posibilitó la encarnación, que posibilitó el aterrizaje en él de algo muchísimo más poderoso, muy difícil de definir y de concebir en el plano humano, que es la figura de un avatar. Y eso solamente se produce de manera excepcional, se ha producido pocas veces a lo largo de la historia de la humanidad y si se hace es porque desde planos entre comillas de mayor sutilidad vibracional, planos entre comillas de luz, están pendientes de la evolución de la humanidad y de vez en cuando sin interferir en ella, pero sí interviene para que aparezca en escena una figura que por su mensaje, por su vida, por su obra, pueda abrir puertas, pueda abrir una dinámica, pueda impulsar procesos que de otra forma no sería posible. Y yo dejo aquí abierta esta disyuntiva, es decir, la disyuntiva de si Jesús de Nazaret fue un bodhisattva, lo cual es ya per se espectacular, o es que además de ser un bodhisattva, en un momento determinado de su vida, recibió ese rayo de avatar que encaminó la última parte de su vida. Eso significaría que en ese bautizo al que anteriormente hacía referencia que Juan Bautista realiza a Jesús en el río Jordán, esa voz divina que habla de este es mi hijo muy amado, lo que es la representación esotérica precisamente de ese aterrizaje del avatar en la figura de Jesús de Nazaret. Esto lo abro como una como una disyuntiva. En ningún caso nos vayamos por un sitio o nos vayamos por otro para nada desmerece ni pone ni pone en cuestión la extendencia de la figura de Cristo Jesús. Claro, claro, y la enorme huella que dejó en la historia, obviamente. En el ámbito oriental se considera que tiene que ver con una figura vamos a llamarle de avatar que es Maitreya, que es Maitreya, que es como una especie de encarnación de ese rayo de Maitreya en la persona de Jesús de Nazaret. Bien, muy interesante. ¿Y con esto podemos deducir que tuvo otras encarnaciones de esta alma? Hombre, sin ningún tipo de dudas lo que cualquier alma que encarna en el plano humano ha tenido un camino de reencarnaciones, Jorge, efectivamente. Ese camino de reencarnaciones se puede hacer más largo, menos largo. Aquí estamos tú y yo todavía encarnándonos. Y sin ni mucho menos aproximarnos a la figura de un bodhisattva. Pero bueno, hay un camino que hay que hacer sin prisa pero sin pausa. Hay ciclos, hay ciclos en los procesos, hay ciclos y esos ciclos también tienen su protagonismo. Pero en fin, tú y yo estamos a tiempo. Como todos estamos encarnados actualmente en el plano humano. Pero efectivamente, claro, la figura de Jesús de Nazaret, esa figura, esa dimensión álmica había tenido su recorrido en autoconciencia en otras vidas. Ten en cuenta que al propio Jesús de Nazaret en los evangelios hay un momento determinado que directamente, directamente, se le pregunta ¿eres la encarnación de Elías? ¿Eres la encarnación de Moisés? Se le pregunta directamente en los propios evangelios. Claro, claro, bien, bien. ¿Y cuál crees que era entonces el propósito central de esta encarnación? ¿Cuál es el mensaje central? Dado que tanto quizás los evangelios o quizás la iglesia por distintos intereses, por distintas cosas, quizás se ha ido deformando un poco la cosa, ¿no? ¿Y cuál crees vos que ha sido el propósito central de esta encarnación? ¿No? Esto de mi reino no es de este mundo, esto que decíamos antes, ¿no? O sea, ¿cuál crees vos que es? Si analizamos la historia de la humanidad, ha estado jalonada de la presencia de grandes instructores espirituales. Cada equis tiempo, en distintos contextos geográficos y culturales, han aparecido esos instructores espirituales. Hablaba anteriormente de mahatmas, de maestros, es, si analizamos con un poquito de objetividad la historia de la humanidad, nos encontramos la presencia de estas figuras. Jesús de Nazaret fue una de estas figuras. Cuando realizamos una especie de estudio comparativo de su mensaje con el mensaje de otros maestros y de otras maestras, yo pondría, la incidencia, pondría el acento en dos cosas. Antes de entrar en ella, es obvio que son circunstancias históricas distintas, circunstancias culturales distintas. Pongamos por caso, Platón fue un maestro, Buda fue un gran maestro, posiblemente en el ámbito de las almas que han llegado a su culmen en el plano humano. Estamos hablando en el caso de Siddhartha Gutama del mayor de los exponentes, es posible. Pero he citado a Siddhartha Gutama, a Platón, podría citar a la Opsé, pongamos por caso, etcétera, son personajes fundamentales que actúan como instructores espirituales de la humanidad en su recorrido. Cuando, con estos que he mencionado y otros que están ahí, comparamos el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús incide fundamentalmente en dos cosas, que ya estaba, faltaría más, en los mensajes de los otros instructores espirituales, pero que Jesús coge como banderas fundamentales. Uno de ellos es un mensaje muy manido, la palabra está muy manida, pero sigue siendo fundamental, que es el amor, el amor. Y el otro es un término que hoy día, desde el punto de vista del catolicismo, está absolutamente mal interpretado, que es la palabra fe, la palabra fe. Jesús, en su vida, Jesús, en su obra, estuvo permanentemente dando un mensaje de amor, permanentemente, estuvo dando permanente un mensaje de comprensión, un mensaje de tolerancia, un mensaje profundo de que nos demos cuenta que cada ser humano está en el estado de consciencia en el que está, que no emitamos juicios, que practiquemos la confianza en la vida, ni un pelo de tu cabello se caerá si no es por la voluntad del Padre, qué manera más metafórica y bella de decir confía, confía en la vida, todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué, a partir de ahí acepta, no es resignación, que es lo que ha hecho a veces el catolicismo, no es resignación, es una aceptación que es fruto de esa confianza en la vida y el no juicio, esto constituye la triada perfecta, la confianza, la aceptación y el no juicio, este es el mensaje de amor y un mensaje de amor que hace que esa triada perfecta de la confianza, la aceptación y el no juicio, derive en la acción, Jesús ante la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio no se cruza de brazos, actúa, actúa, es una persona que nos muestra la necesidad de una acción consciente, visto por los psicólogos actuales, Jesús, el Jesús por lo menos que conocemos más de la última época de su vida pública, era un hiperactivo, no paraba, estaba continuamente yendo de un lado para otro, compartiendo de corazón con los demás, llevando a cabo obras espectaculares, muchas de ellas en forma de milagro y Jesús nos enseña primero, esa triada perfecta de la confianza, la aceptación y el no juicio y cómo esa triada perfecta que venía de las escuelas de misterio se vierte en la acción, en una acción consciente, en la acción que Buda en el célebre noble óctuple camino denomina la acción correcta y que es una acción llena de amor, una acción que no se basa en que tú te cruces de brazo ante lo que ocurre, no tú actúas, pero en la actuación no te contaminas de la vibración baja que puede haber en ese entorno, ante el dolor, ante la violencia, actúas, no te quedas con los brazos cruzados, ahora bien, lo haces desde un amor muy profundo incluso al que está originando ese dolor, incluso al que está originando ese dolor, ese mensaje de amor, ese mensaje de que hoy denominaríamos aunque la palabra no engloba lo que el amor es, ese mensaje de perdón, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no es una persona que lo están martirizando, torturando, crucificando, es una comprensión amorosa de una profundidad tan tremenda que claro, es muy fácil hablar de ello, pero hay que estar ahí, tú ponte ahí, tú ponte en esa situación donde injustamente te han apresado, te están torturando, martirizando, castigando, injuriando, crucificando, haciéndote pasar un sufrimiento enorme, a ver si de tu corazón de verdad sale, sinceramente, ese perdónalo porque no saben lo que hacen, ese perdón no es suficiente para englobar ese amor, esa palabra es más, es la palabra del amor genuino, el mensaje de Jesús es un mensaje de un amor inconmensurable, bestial, que los maestros anteriores, los instructores espirituales anteriores nos habían hablado de compasión, nos habían hablado de sabiduría, compasión, evidentemente la sabiduría, compasión conlleva amor, pero ese amor es elevado exponencialmente en la obra, en los mensajes y en la vida de Jesús de Nazaret, porque en la vida, porque esto no son ya palabras, esto es una cosa vivida, totalmente experienciada, cuando Jesús por fin dice en el crucificado, todo está cumplido, se refiere en gran medida a que este mensaje lo pudo llevar a sus últimas consecuencias, ni siquiera en esa situación tan extrema, tan límite, donde las fuerzas tienen que faltar, donde todo tiene que pasar por tu cabeza y para cualquiera de nosotros sería cualquier cosa menos bonito, como decimos aquí, cualquier cosa menos amorosa, él sin embargo supo mantenerse, fue capaz de mantenerse en esa compasión, en esa comprensión, en ese amor, efectivamente todo estaba cumplido porque fue capaz de no desviarse ni un ápice de ese camino que era su camino, el mensaje del amor y junto con eso, Jorge, el mensaje de la fe, la fe es la práctica, la práctica del amor, la palabra fe cuando Jesús la utiliza en las primeras versiones de su apostolado que la tenemos en griego clásico, después fueron traducidas al latín, la palabra que concreta es pistis, pistis como transitivo o pisteo como verbo, San Jerónimo cuando en el siglo IV traduce por primera vez la Biblia del griego al latín, es cuando buscando un término que se le pueda parecer, busca el término fe, lo que conocemos como fe, que después poco a poco, sobre todo en la Edad Media, va cogiendo unas connotaciones distintas a lo que es su mensaje original. Cuando nos vamos al mensaje original, cuando nos vamos a este pistis o a este pisteo, lo que Jesús hablaba cuando decía él que si tuvierais la fe de un grano de mostaza movería montaña o que si tuvierais fe seríais capaces de hacer lo mismo que yo y mucho más, cuando Jesús utiliza con insistencia ese término de fe que no había aparecido con tanta insistencia en ningún maestro anterior, la palabra griega es una palabra compleja porque tiene tres significados a la vez, tres significados en uno, tres en uno. Significa confianza, significa compromiso y significa perseverancia. Para mí este es el mensaje clave de acción de Jesús en nuestro sendero espiritual. Practica la confianza, el compromiso y la perseverancia. La confianza en qué? En la vida. Hablábamos antes de ella. Confía en la vida. La vida es amorosa, la vida te abraza, la vida está llena de señales, en la vida no hay casualidades sino causalidades, todo son sincronías, todo tiene un sentido profundo, las noches oscuras, los sapos tienen también un sentido profundo, no lo rechaces, capta el mensaje que tienen para ti, todo tiene su porqué y su para qué, confía en la vida, junto con la confianza en la vida, el compromiso, el compromiso con quién, contigo, el compromiso contigo, el compromiso con lo que verdaderamente eres, tú no eres el coche, tú no eres el yo físico, mental y emocional, eso es tu vehículo pasajero, tú realmente eres un ser divino, infinito y eterno, saca a la luz ese compromiso, ese compromiso contigo, ese amor a uno mismo del que hablaba Jesús y que es imprescindible para amar al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo, ese a ti mismo no es algo egoico, es un compromiso de sacar lo mejor de ti al servicio de los demás, ese compromiso es lo que se engloba también en el término que hoy denominamos fe, y por fin, perseverancia, perseverancia en el sentido de que lo que somos vaya saliendo a la luz, de que ese ser divino, infinito y eterno vaya apareciendo y vaya siendo no solamente latente sino patente, requiere una perseverancia, sin prisa pero sin pausa, hace falta una perseverancia, hace falta que el deseo interno profundo de que nos pongamos en escena desde lo que realmente somos, no puede ser algo de una vez a la semana, no puede ser algo de que de vez en cuando escucho un vídeo, leo un libro, tiene que estar en tu vida continuamente, desde que te levantas hasta que te acuestas, no se trata de que te obsesiones pero sí de que ese compromiso se base en una perseverancia, y esto es Jorge lo que yo creo que son las grandes claves, el amor con todo lo que ello conlleva y esa confianza, compromiso, perseverancia que son las herramientas fundamentales para andar en este plano humano y sacar de nosotros lo que realmente somos. Bien, sí, y yo estaba pensando mientras que vos hablabas que también creo que dentro de con intención o no, creo que con intención, también sí ha habido algo que ha sido desmitificar de alguna manera ese Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Ese Dios vengador, ese Dios castigador, porque él lo que plantea es una cosa que nada que ver con eso, ¿no? Así que bueno, creo que eso de alguna manera lo ha mostrado, ¿no? Sí, con base en el amor del que antes hablábamos, la percepción de la divinidad que nos transmite Jesús es la del Padre, es la del Padre, no es la de un juez, no es la de un castigador, es la del Padre, con lo que significa un Padre, y además un Padre que no está, que no es exterior, es decir, que siendo exterior, porque es el origen de cuanto es, también está en cada uno de nosotros, y por eso precisamente Jesús de Nazaret dice eso, que a muchos cristianos todavía desconcierta, de que el Padre y yo somos uno, el Padre y yo somos uno, claro, eso lo podemos, eso lo puede decir cualquier ser humano, Jesús de Nazaret lo dijo con legitimidad, porque no solamente lo percibió, sino que lo vivió así, lo que hizo fue vivir en coherencia, en consciencia y en consistencia con la divinidad profunda que todos atesoramos, y desde esa consciencia, desde esa coherencia y desde esa consistencia es por lo que pudo transmitir ese el Padre y yo somos uno, pero como tú muy bien has apuntado, la figura de esa divinidad que es mucho más metafísica que antropomorfizada, no tiene nada que ver con algún tipo de ser que nuestra mente de alguna manera pueda dibujar, esa figura del Padre nos habla claramente de una figura amorosa y ese amor del Padre es precisamente el que nosotros deberíamos poner todos los días en escena a través de nuestras acciones, emociones y pensamientos en este plano humano. Claro, y de esto se desprende justamente esto que a lo mejor le va a venir bien a muchas personas entender que esta dimensión divina que él tiene es la misma que tenemos nosotros, o sea, la tenemos nosotros como seres, como creados, ¿no? eso es importante entenderlo. Es importante también. No es un ente que está ahí que es inalcanzable que jamás vamos a llegar a él, ¿no? No, no, claro. Sí, esto, fíjate, yo tengo el convencimiento profundo por una parte por mi propia introspección, por otra parte por mi comunicación con él y por otra parte por lecturas que he realizado a partir del surgimiento de una obra que se llama El enigma sagrado que fue desarrollado por unos periodistas de la BBC que empezaron a estudiar hace muchos años de esto la figura de Jesús de Nazaret. Estos periodistas en su investigación empezaron a poner de manifiestos una serie de textos, una serie de documentos, algunos de los que yo he podido conocer proceden del siglo XVI, del siglo XVII y que nos narran una vida del Jesús hombre que a lo mejor a los católicos les puede ofender, pero hacen mal el ofenderse. Me refiero al hecho de que por esas bases documentales, por esas informaciones, Jesús estuvo casado, estuvo casado con la persona que conocemos como María Magdalena, como María Magdalena, como la Magdalena. Eso te lo iba a preguntar justamente, pero si querés lo desarrollamos un poco ahora, pero le iba a preguntar si querés lo retomamos con esto que yo quería hablarte de un poquito más adelante. Muy bien. Así lo cerramos bien el tema, ¿no? Muy bien. Entonces déjame, Jorge, que lo dejemos ahí abierto, pero cuando se habla de que eso, de que estuvo casado, de que tuvo hijos, la posibilidad incluso que lo podemos comentar si a ti te parece oportuno, la posibilidad incluso de que a lo mejor no muere en la cruz, cuando se habla de cosas como estas y de que pudo terminar sus días en el sur de Francia, cuando se habla de cosas como estas o cuando se hace referencia a que, de que fue un ser humano y de que antes de que se le prendiera, para antes de que se le arrestara, para empezar el proceso de martirio y el proceso de crucifixión, sudó sangre, sudó sangre y le dijo al Padre, a su divinidad más íntima, Padre, es posible que pase, que pase este cáliz. Cuando este tipo de cosas se ponen de manifiesto, no estamos bajo ningún concepto, ninguneando, menospreciando, minorando la presencia, la importancia de Jesús de Nazaret. La está engrandeciendo, porque estamos hablando de él como un ser humano, por supuesto como un ser álmico y espiritual, como tú o como yo, en su caso, de una enorme autoconsciencia, pero que estuvo encarnado en un ser humano. Y esto es enormemente importante, porque Jesús no fue un alienígena, no fue un extraterrestre. Si hubiera sido un extraterrestre, ni a ti ni a mí no serviría nada. ¿De qué me va a servir a mí? Claro, ese extraterrestre viene aquí y hace no sé cuánto. No, no, no. Jesús es un ser humano, como cualquiera de nosotros. Y por tanto, lo que él hace, lo que él enseña, lo que él muestra, es el camino. Porque es perfectamente viable, posible, factible para nosotros. En el ámbito, además, de lo que Shell Drake y otros grandes autores han denominado los campos mórficos y morfogenéticos, la aportación de Jesús es fundamental, porque él abrió una puerta. Él, al sacar de sí lo que todos tenemos, pero que no lo sacamos, pero él sí lo sacó, abrió esa puerta. Y esa puerta ya está abierta para todos nosotros en el contexto mórfico, morfogenético de la humanidad, de tal forma que cuando algunos de nosotros lleguemos a ese punto, la puerta no va a estar cerrada, porque ya alguien la ha abierto. Entonces, la presencia de Jesús de Nazaret como un ser humano, con todo lo que ser humano conlleva, es fundamental. Y cuando hablamos de rasgos de la vida de Jesús que tienen que ver con su humanidad, no lo estamos menospreciando, al contrario, estamos poniendo en verdadero valor la gran obra que ha realizado por todos nosotros. Y está muy bien y yendo justamente a esto que ahora te voy a pedir que amplíes de los campos morfogenéticos para la persona que nunca ha escuchado de esto, pero sí entonces podemos deducir que si él no hubiera tenido una dimensión humana, no hubiera sido lo mismo. Si él hubiese sido un extraterrestre, hubiera servido para esos extraterrestres la apertura de esa puerta, Para nosotros, ¿no? Es esto, ¿no? Es esto, exactamente, Jorge. Esa es la grandeza de Jesús. Lo de los campos mórficos es muy simple de entenderse. En el mundo, en la naturaleza lo tenemos muy estudiado, se sabe que cuando en alguna especie, un miembro de esa especie lleva a cabo algo, ese algo se facilita para el resto. Es decir, por ejemplo, cuando se empezaron a colocar alambres, alambradas en los campos, que fue en Estados Unidos, los caballos no sabían lo que eran esas alambradas y, por tanto, cuando iban trotando por los campos se daban contra las alambradas, se herían y en muchos casos había que sacrificarlo. El caballo no detectaba lo que una alambrada es, no sabía si era una planta que al pasar a trote se iba a vencer ante su paso, no tenía ni idea de lo que es. Cuenta la historia que después hubo una proliferación de alambradas en Argentina y que en Argentina ya hubo caballos que de manera instintiva saltaban por encima de esas alambradas y cuando las alambradas se empezaron a colocar en Europa ningún caballo tuvo que ser sacrificado, todos saltaban las alambradas. ¿Qué ocurre? ¿Que tenían un teléfono los caballos para avisarse entre sí? No, hay unos campos de conexión, unos campos de conexión que están muy estudiados actualmente en los bosques de secoya que hay en algunos puntos de Estados Unidos y los secoyas son árboles, son grandes árboles, árboles ancianos y se sabe que entre las especies hay una comunicación, hay una red de comunicación a lo que hace referencia a los campos mórficos y morfogenéticos. En la humanidad también existe esa red de modo y manera que cuando un ser humano da un paso, ese paso lo estamos dando sin saberlo, lo estamos dando todo o se está facilitando al resto. En algunos descubrimientos científicos, en algunos inventos, se da la circunstancia de que hay muchos investigadores que están a punto de dar con él y cuando uno lo da, abre la puerta, los cuatro o cinco que están casi en la puerta rápidamente pasan y eso ha producido que en la historia de la humanidad a veces haya dudas de quién fue el inventor. Por ejemplo, en la radio, que si Marconi, que si Tesla, hay cinco que yo sepa, cinco figuras que se disputan legítimamente ser inventor de la radio. Fue uno, pero claro, los otros cuatro estaban en las puertas. Cuando uno abrió esa puerta, los otros cuatro que estaban casi en la puerta pasaron también y lo mismo lo inventó sin saber que en otro punto, porque estamos hablando de principios del siglo XX, que en otro punto del planeta alguien ya lo había inventado antes. A esto se hace referencia a los campos morfogenéticos y claro, la puerta que abre Jesús de Nazaret no es la de un descubrimiento científico, es una puerta de un sendero espiritual que tiene que ver con sacar de nosotros nuestra auténtica naturaleza divina y ponerla en práctica. Claro, muy bien, muy bien, muy interesante. Yendo para dar causa a esto que hablábamos de María Magdalena, de Francia, esto que nombraste, en tu libro Los códigos ocultos comentás que existía en la época de Jesús una práctica que se llevaba a cabo por medio de una ingesta de sustancias que producían un estado, que nos puedes contar de esto. Se hablaba hace un rato de una disyuntiva que se nos plantea como el Jesús Bodhisattva o el Jesús Bodhisattva que además es receptor de un avatar. Pues bien, esto que voy a comentar ahora es otra disyuntiva que abro y no para que nos paralicemos sino una duda activa, no pasiva sino activa. La figura, la historia que nos ha llegado es la muerte de Jesús en la cruz. No obstante, Jorge, de la misma forma que hacía referencia antes a obras como el enigma sagrado con todas las fuentes de las que esa obra bebe, fuentes que yo utilicé en el libro Los códigos ocultos a las que tú has hecho referencia, cuando se estudian ese tipo de aportaciones aparece la duda ¿realmente Jesús murió en la cruz? Se conoce, lo hemos hablado desde que Jesús estuvo en contacto con el Antiguo Egipto. Conocemos igualmente, esto es algo conocido, de que en el Antiguo Egipto en el ámbito del linaje de los faraones y de los grandes sacerdotes había una práctica que consistía en tomar una sustancia que al que la ingería parecía estar muerto durante tres días y cuando volvían otra vez a la vida esa experiencia de tres días como muerto era una práctica iniciática, volvían con mayor consciencia todavía de la que podían tener anteriormente. En el caso de Jesús de Nazaret la posibilidad de que esa esponja, ese trapo mojado que se le acerca a su boca, que narran los evangelios, que se le acerca a su boca porque Jesús tiene sed y mozándose de él le acercan un trapo mojado que tiene vinagre se abre la posibilidad de que ese trapo no fuera vinagre lo que tiene sino que tuviera precisamente este tipo de ingrediente, este tipo de sustancia al que estoy haciendo referencia. Igualmente esto podría refrendarse en el hecho de que narran los evangelios de que en el escenario de la crucifixión aparece Nicodemo. Nicodemo era un rabí judío que había tenido una relación de Jesús con Jesús al que consideraba a su maestro y dicen los evangelios que Nicodemo aparece en la escena de la crucifixión con 100 libras de mirra. 100 libras de mirra es una cantidad enorme de mirra. Incluso con la cuantificación de aquella época es una cantidad enorme de mirra y la mirra es fundamentalmente en aquellos momentos era el gran desinfectante. Con lo que eso se lleva allí no para cubrir un cuerpo muerto sino para curar heridas de un cuerpo que no está muerto sino la mirra sería un desperdicio es un desinfectante ayuda a recuperarse de heridas muy graves y se narra en los evangelios la aparición de ese amigo de Jesús Nicodemo con esas 100 libras de mirra. Después se sabe que José de Arimatea tuvo un gran empeño hasta el punto de que habló directamente con Pilatos para que a Jesús lo bajaran de la cruz cuanto antes normalmente el crucificado se quedaba días en la cruz ahí con la excusa entre comillas de que al día siguiente era sábado el día sagrado de los judíos José de Arimatea que era un rico hombre era un hombre poderoso de la época influye en Pilatos para que le autorice a bajar el cuerpo y ese cuerpo cuando se le baja no se le lleva a cualquier sitio sino que se le mete en un recinto cerrado donde pueda ser atendido donde pueda ser por ejemplo ungido con esa mitra a la que he hecho referencia donde pueda ser curado y el tiempo en el que ese cuerpo está como muerto son esos tres días que también aparecen en esas tradiciones egipcias a las que he hecho referencia y a partir de ahí hay una tradición fuerte que está ubicada fundamentalmente en el sur de Francia que viene del tiempo de los salvijenses del temple de los cátaros y que hace mención a que Jesús de Nazaret estuvo no solamente María Magdalena que por supuesto no solamente los descendientes de Jesús que por supuesto que una vez que Jesús de Nazaret ya muere para evitar la persecución ellos se van a una colonia judía muy importante que había en el sur de Francia en aquella época y en esa tradición no solamente en algunos en esa tradición oral no solamente se habla de la presencia de María Magdalena y de los hijos de Jesús sino que se habla también del propio Jesús hasta el punto de que algunas obras hacen referencia que está enterrado en el monte Cardus como lugar de enterramiento del cuerpo de Jesús se habla de que vivió diez años en el sur de Francia aunque María Magdalena que fue la primera papisa por decirlo de alguna forma la primera persona que cogió realmente su mensaje y se encargó de divulgarlo vivió 40 años Jesús 10 y María Magdalena fue 40 el tiempo que estuvo realizando el apostolado bueno nada esto en cualquier caso desmerece para nada la figura de Jesús Jorge para nada para nada y digamos el objetivo de la toma de esta sustancia era por un tema de la conciencia básicamente en su caso era para librarlo de la muerte Jorge permítame permíteme que lo diga si era un complot urdido por sus amigos para evitar su muerte lo bajan de la cruz los romanos creen los romanos y la jerarquía judía creen que han fallecido cuando realmente no ha fallecido parece que ha fallecido pero no ha fallecido ciertamente como consecuencia del martirio y de la crucifixión Jesús quedó muy tocado en esa tradición a la que te hago referencia nos habla de que aunque las heridas entre comillas con el tiempo se curaran pero las secuelas de ese martirio y de esa crucifixión siempre las tuvo en su vida de hecho no vivió mucho más tiempo estamos hablando de que murió no con 33 sino con 43 años es decir murió no era joven para aquella época pero tampoco era excesivamente mayor entonces la finalidad fue librarlo de la muerte librarlo del fallecimiento en la cruz esa fue la finalidad y esto este hecho que estamos nombrando de la sustancia sería lo mismo que sucedió con Lázaro con el puñado exactamente igual Jorge además algunas de estas fuentes dicen que Lázaro que algunos ligan con San Juan con el evangelista creen que Lázaro fue San Juan y que la Marta y la María de los textos evangélicos la María precisamente es María Magdalena que era por tanto hermana de Lázaro Lázaro lo que hace es probar en él esa sustancia y que cuando Lázaro muere entre comillas a Jesús lo avisa y le dicen que su amigo Lázaro ha fallecido y en los evangelios hay una pregunta que es muy curiosa Jorge y es que Jesús pregunta ¿cuánto llevan puerto? dice no, murió ayer dice ah, pues entonces no hay prisa y me acuerdo claro porque si él sabía que eso se debía a la ingestión de esa sustancia sabía que hasta el tercer día no se iba a producir esa resurrección entre comillas bueno, bien es importante ir viendo todas las fuentes que hay como para ir cada uno eligiendo qué es lo que le parece ahora la pregunta ante esto sería bien y entonces la resurrección todo lo que los apóstoles proclaman lo que la iglesia es casi el nudo central del catolicismo que es la resurrección ¿cómo sería con este? es muy sencillo Jorge mira la tergiversación del mensaje de Jesús se ha empeñado en la idea de la muerte en la idea de la muerte la resurrección que nos enseña Jesús es la resurrección en vida la resurrección en vida sería lo que vos decías a partir del bautismo sería eso digamos la resurrección en vida significa el momento en el que por fin un ser humano vive como lo que es no como el coche no como tuyo físico mental y emocional y la personalidad a él asociada sino como el conductor como el ser divino infinito y eterno que somos eso es resucitar en vida y es algo hay algo muy importante la resurrección o se produce en vida o no se produce después es decir cuando desencarnamos nos llevamos las experiencias que hemos cosechado en la vida física el nivel de autoconsciencia que tenemos al fallecer es como consecuencia de la cosecha de lo que hemos hecho en vida hemos encarnado con un determinado nivel de autoconsciencia la lámpara de aceite a la que Jesús hace referencia en el evangelio de Mateos capítulo 25 la lámpara de aceite cuando encarnamos la tenemos llena a un nivel el alma su nivel de autoconsciencia en una nueva vida vivimos experiencias para llenar más la lámpara lo hacemos o no lo hacemos pero para eso encarnamos para llenar más esa lámpara de aceite de autoconsciencia y cuando desencarnamos esa lámpara se llenará más o no en función del jugo que le hayamos sacado a nuestra vida física es decir la autoconsciencia se avanza en ella por las experiencias en esta vida no por lo que podamos vivir desencarnados que lo único que hacemos es recoger la cosecha de ahí que el mensaje de la muerte sea un mensaje que no conduce a nada es un mensaje que lleva a pensar que bueno ya cuando me muera no, no tienes que hacerlo aquí las experiencias que tienes que desarrollar tienes que llevarla a cabo aquí y en ese camino de autoconsciencia será en esta vida cuando en un momento concreto se produzca esa resurrección en vida y la resurrección en vida vuelvo a decirlo es el momento en el que dejas de vivir como lo que no eres porque es algo efímero y ese vehículo efímero queda plenamente al servicio de lo que realmente eres tu dimensión puramente divina esa es la resurrección en vida de la que nos habla Jesús esa es la resurrección en vida que tiene que ver con ese bautismo de Juan en el río Jordán al que hemos hecho referencia Jesús ahí había resucitado ya en vida había ya sacado de sí todo lo que todos somos pero él fue capaz de hacerlo y Juan el bautista eso lo pone de manifiesto y por eso se le bautiza porque es un nacido a Nicodemo al que anteriormente hablábamos antes ese gran rabí judío en el evangelio de Juan le dice Jesús Nicodemo hay que nacer de nuevo hay que nacer de nuevo dice pero maestro ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? y le dice Jesús Nicodemo tú eres rabí y no sabes de lo que estoy hablando hay que nacer de nuevo ese nacer de nuevo no es salir al vientre de la madre es esa resurrección en vida Jorge de la que tenemos es esto que venimos hablando claro claro muy muy interesante bien este a ver para ir este ya cerrando un poquito ¿qué nos podrías decir de lo que es la dimensión crística? la dimensión crística tiene que ver con la chispa divina que todo ser lleva en su interior todo está todo está impregnado de divinidad todo sin excepción está impregnado de divinidad como muy bien dice Elena Blavansky en la doctrina secreta la divinidad está en cada átomo del universo y por supuesto está en cada ser humano en la tradición oriental se le llama mónada encarnada en el ser humano y atma atma en la tradición cristiana en la cristiana superficial externa y en la cristiana interna o esotérica se le llama espíritu santo el espíritu santo que es el espíritu santo es el espíritu que es uno en cada uno el espíritu que es uno y está en cada uno es esa divinidad profunda esa divinidad íntima estamos en una habitación mucha gente y estamos respirando un mismo aire ese aire cuando respiramos entra en nosotros pero el aire es uno aunque esté en mí aunque esté en ti ese aire es uno el espíritu que es uno que está en cada uno es ese espíritu santo ese atma esa chispa divina de la que nos hablan todas las tradiciones espirituales y el cristo interior tiene íntimamente que ver con eso es la plasmación más genuina de esa divinidad y cuando se nos habla de que el final de esta humanidad que no será el final de la humanidad sino de esta humanidad de esta generación como habla cristo jesús en mateos 24 cuando los apóstoles le preguntan maestro cómo será el final de los tiempos él no habla del final del mundo él habla del final de esta humanidad para dar paso a una nueva humanidad con unas características concienciales de vivencia absolutamente ejemplares y deseables para los que estamos todavía en esta humanidad jesús cuando hace referencia o cuando el cristianismo hace referencia al tránsito de una humanidad a otra habla de la parusía no habla de otra cosa sino de la parusía que significa presencia la presencia crística esa transformación de la humanidad de vendrá en un momento en el que los seres humanos empecemos a sacar de nosotros lo que realmente somos empecemos a sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos eso que dice jesús que habrá dos mujeres en un morino una seguirá estando y otra no estará habrá dos en el campo uno seguirá estando y otro no estará porque habrá seres humanos que serán capaces de sacar lo mejor de sí mismos y seres humanos que no la harán pero esa parusía es esa presencia crística esa presencia en la humanidad como consecuencia de la presencia en muchos seres humanos de lo que realmente somos de esa dimensión divina de ese cristo interior que todos atesoramos jesús afloró plasmó practicó ese cristo interior y precisamente por eso a mí me gusta llamarlo cristo jesús su nombre humano fue jesús jesús pero su plasmación espiritual fue crística de ahí que merezca ser llamado cristo jesús bien bien muy interesante y entonces teniendo en cuenta esto que vos decís que podríamos decir de la tan hablada y anunciada segunda venida ¿no? que que podríamos decir la segunda venida es algo que no había coche que lo soportara tan fácilmente y entonces ¿qué sería? si la segunda venida hay un proyecto que estoy dirigiendo que se llama conciencia y sociedad distópica a partir del 1 de febrero habrá una web a disposición de todas las personas que se llama precisamente sociedaddistópica.com que hila con todo lo que ahora de una manera muy muy breve voy a resumir está más que anunciado por grandes sabios y sabias que las humanidades se van sucediendo las unas a las otras es como si la humanidad en su proceso de evolución consciencial reencarnara no solamente tu alma no solamente la mía sino una especie de alma humana va reencarnando y va dando lugar a sucesivas humanidades esta humanidad ha habido humanidades anteriores Atlántida Lemuria la Hiperboria ha habido cuatro antes que la nuestra y esta humanidad le sucederá otra humanidad pues bien en el tránsito de esta humanidad a la otra en ese capítulo 24 de Mateos Jesús nos dice con toda claridad que ese tránsito vendrá precedido primero de unos tiempos que podemos denominar tiempos de desolación que son los males que la humanidad siempre ha tenido pero incrementados en intensidad los males que la humanidad siempre ha tenido pero incrementados en intensidad a esos tiempos de la desolación lo sucederán vendrán después los tiempos de la gran tribulación la gran tribulación es los males de siempre pero con una intensidad que nunca antes ha habido a los que se le une esta es la seña de identidad de la gran tribulación de la gran tribulación otros males que la humanidad nunca antes había conocido ni nunca más volverá a conocer los males de siempre sabemos cuáles son el hambre la injusticia las guerras etcétera etcétera los males nuevos que pueden estar actualmente en el mundo la manipulación genética el tratamiento y almacenamiento el almacenamiento y tratamiento masivo de la información a través de las nuevas tecnologías para alienar y para controlar más al ser humano y por fin después de los tiempos de la desolación y de la gran tribulación el triunfo del anticristo es un poder global es un poder que abarca todo el planeta con unas características una serie de identidades egoicas egocéntricas y son tiempos anuncian estas tradiciones espirituales entre ellas la cristiana pero no solamente la cristiana es la hora del mundo islámico está también en las tradiciones budistas en las tradiciones hinduistas eso será un momento de enorme crudeza hasta el punto que dice cristo jesús que los tiempos serán acortados que serán tan duros que serán acortados pero lo cierto es que esos tiempos tienen un porqué y un para qué no son casuales tienen un sentido profundo y el sentido profundo es que a cada ser humano nos va a poner en una diatriba ante eso que está aconteciendo o sacaremos lo peor de nosotros mismos o sacaremos lo mejor de nosotros mismos Jorge de hecho ya está empezando a pasar ante las cosas que van aconteciendo yo me salvo a mí mismo y allá los demás o no o no yo tiendo mi mano y aquí estoy apoyando a los demás en la medida de mis posibilidades ante esas circunstancias crudas truculentas de depravación que se pueden vivir el sacar lo mejor de nosotros mismos o el sacar lo peor aquellos que saquen lo mejor de ellos mismos estarán aportando su grano de arena a esa presencia crística a esa parusia a la que hacíamos referencia hace unos minutos será así como esta humanidad termine y nazca en una nueva humanidad donde las almas que en ella encarnen van a tener la oportunidad ya de vivir en coherencia con unos niveles de consciencia desconocidos para esta humanidad claro, claro bueno y somos hijos del rigor evidentemente y las cosas de uno aparecen cuando bueno cuanto más adverso se pone el camino van apareciendo cosas sí, pero que esa adversidad es como el fenómeno de la rana hervida es decir una rana está en agüita y la vas calentando poco a poco el agua y muere hervida en cambio si el agua se pone a hervir rápidamente la rana salta se da cuenta y salta en las tradiciones de América Latina como las mayas se nos hablan de unos tiempos que serán la sala de los espejos fíjate que nombre más bonito la sala de los espejos es donde tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay en tu entorno ya no estamos dando cuenta del control del dominio de la manipulación que una élite lleva a cabo de la acumulación etcétera y te verás a ti mismo cuando hay circunstancias que te hacen sacar a la luz lo peor o lo mejor ahí no hay autoengaños ahí te estás viendo a ti mismo esa es la sala de los espejos de la que hablaban por ejemplo los antiguos mayas claro bueno muy muy interesante sé que tienes un blog si quieres comentar brevemente para que la gente pueda verlo si vamos el blog tiene como denominación el cielo en la tierra en cualquier buscador como por ejemplo google poniendo el cielo en la tierra se accede fácilmente a él es un blog que tiene cerca de 6 millones de visitas y diariamente diariamente publico algunas cosas que tienen que ver con aportaciones personales vídeos escritos pero también con otra serie de documentos y aportaciones que me llegan a través de otras personas muy bien bueno como para que la gente sepa que ese espacio existe bueno si te parece no sé si querés agregar algo más en cuanto al tema que estamos tratando si nos quedamos con algo en el tintero no no creo que hemos hecho un buen repaso y lo que te estoy muy agradecido Jorge por esta oportunidad porque hacía tiempo que no hablaba con con tanta intensidad de la figura de Jesús de Nazaret es más estoy haciendo memoria y creo que nunca he hablado tanto de Jesús de Nazaret de manera pública he escrito mucho pero de manera pública jamás en un vídeo jamás he hablado tanto así que bueno gracias a vos y la intención era esta justamente de mostrar de mostrar a las personas que escuchan el canal o a quien lo vea un montón de cosas más y de elementos más que ayudan a justamente esto elevar el nivel de conciencia que es mi objetivo entre otras cosas así que bueno yo te agradezco mucho y vamos a seguir nosotros ahora por privado pero te despido y gracias gracias y si te parece quedamos para un próximo encuentro a mí me gustaría hablar sobre sobre la reencarnación cuando cuando podamos y así iremos llevando adelante distintos temas que le interesan a las personas así que muchas gracias gracias será un placer jorge muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos siguen gracias gracias